Tras haber enviado al primer contingente de salvadoreños con el programa de visas H2A para laborar en el área agrícola, el Ministerio de Trabajo aseguró que las empresas en Estados Unidos están brindándoles una buena atención. Nos han mandado que la fecha de 31 la celebraron, los empresarios los están llevando incluso a deporte, nos han mandado videos jugando fútbol allá, así que la verdad están pero muy muy felices. El ministro Rolando Castro anunció que ya se están haciendo las gestiones para que este año 2020 más salvadoreños viajen al país norteamericano a trabajar de manera legal. La aspiración que nosotros tenemos como gobierno es que en este 2020 no solamente van a ser cientos de compatriotas que van a viajar por la vía legal, sino que van a ser miles de compatriotas que van a viajar, así que ya estamos trabajando, ya tenemos un proceso de depuración en este momento bastante grande y Dios mediante en los próximos días van a haber anuncios importantes que incluso los hará el mismo presidente de la República. El titular del Ministerio de Trabajo también aseguró que el sistema actual de pensiones en el país debe mejorarse porque violenta la dignidad humana de los salvadoreños. Dijo que el gobierno del presidente Nayib Bukele continúa trabajando en la preparación de una propuesta para mejorar integralmente la ley de pensiones. Hamilton Bárcenas, Meganoticias 19.